hola qué tal creativos y creativas bienvenidos una vez más al canal y hoy vamos a estar realizando un ejercicio muy interesante porque vamos a crear una carta para un restaurante así que si te interesa este vídeo quédate y disfrútalo va a estar un poco largo eso sí así que ve por tu snack favorito por tu bebida favorita y disfruta el vídeo muy bien chicos muy bien chicas ya estando en el programa lo primero que hay que tener en cuenta será lo siguiente hay que tener listos algunas cositas para la realización de este ejercicio correcto vamos a tener que tener preparado pues estas cositas que están viendo en pantalla en este momento que son básicamente el logotipo de la empresa en cuestión del restaurante un logotipo en negativo vamos a tener que tener listas las imágenes que vamos a emplear en la carta y obviamente el texto que vamos a implementar en todo esto no yo pues no lo no lo no lo digito todo porque el vídeo sería extremadamente largo así que yo ya tengo todo preparado por aquí ustedes lo pueden tener en word o en cualquier otro archivo de texto y después pasarlo a pero en este momento ya los tengo listo acá para empezar este ejercicio correcto bien vamos a movernos hacia el área de trabajo es decir hacia nuestro hacia nuestra hoja de trabajo correcto bien una vez que tengamos esto listo lo primero que haremos será algo muy interesante y establecer el área en la que vamos a trabajar vamos a crear una hoja tamaño carta es decir vamos a ir por aquí le decimos tamaño carta correcto ahí la tenemos y lo siguiente será preparar un pequeño truco que va a permitir que nuestra carta parezca más grande de lo que realmente es por lo general el tamaño carta es bastante digamos bastante pequeño para una carta de un restaurante ya entonces lo que haremos será valernos de un truco para lograr que la carta se vea más 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 grande lo que realmente es correcto vamos a primero colocarla en formato horizontal correcto y vamos a decirle doble clic aquí donde está la herramienta de rectángulo correcto muy bien ahora vamos a crear un cuadrado con la misma herramienta de rectángulo le decimos control para hacerlo perfecto y podemos dejarlo por ahí puede ser ahora le decimos clic por acá con la herramienta selección para revelar las opciones de rotación y empezamos a rotar y con la tecla control hacemos que se limante esa rotación lo colocamos así correcto clic nuevamente y vamos a posicionarlo justamente por aquí correcto una vez que lo tengan posicionado simplemente vamos a reducirlo tal vez un poquito menos ya que está bastante bastante grande correcto ahora le decimos control d para copiar ese ese cuadrado y lo vamos a arrastrar justamente hasta por aquí muy bien una vez que lo tengamos listo vamos a seleccionar este cuadrado tecla shift y seleccionamos este cuadrado correcto y con la tecla shift seleccionamos el cuadrado del fondo una vez que lo tengamos los tres simplemente le decimos acá detrás menos delante con eso va a pasar esto vamos a cortar estas dos secciones de la carta correcto y ahora lo que haremos será lo siguiente le damos clic le decimos clic en el centro para revelar opciones de rotación y empezamos a rotar con la tecla control de esta manera ok hasta que esas líneas queden totalmente verticales y después vamos a decirle clic por acá para para reflejarla de manera de manera vertical correcto perdón horizontal ahora vamos a crear el fondo correcto le decimos clic por acá y le damos un color yo estoy utilizando la paleta de color se medica porque es la paleta correcta para para la impresión para la imprenta pero tenemos que colocarle un color correcto a esta a esta paleta para que al momento de imprimirla pues no no nos pare no nos pase que el negro parece como un gris correcto vamos a verificar que aquí en esta parte el negro esté al 100% muy bien así es así por lo general no tendrán problemas a la hora de imprimir lo que le quitaremos pues la línea de contorno clic derecho por aquí para quitar la línea de contorno bien ahora le crearemos una línea interna que va a ser como el marco de lo que nosotros vamos a trabajar correcto vamos a decirle clic por aquí y arrastramos con la tecla shift para hacer la copia hacia el centro y ahora sin soltar el clic izquierdo simplemente presionamos el clic derecho para que se cree una copia a esa copia simplemente le vamos a colocar un color puede ser este bien tal vez un morado muy bien tal vez el morado sea un poquito más tenue y se vea más interesante bien una vez que lo tengamos listo vamos a hacer la línea un poco más más gruesa para que sea mejor correcto vamos a darle clic por aquí tal vez por acá un poco más tal vez tal vez un poco más por aquí perdón aquí bien ahí está ahí está bien correcto tal vez un poquito digamos un poquito menos de tamaño para que no se vea tan tan invasivo esa esa línea no bien ahora lo siguiente será que vamos a crear todo lo que está interno en la carta correcto todo lo que todo lo que vamos a colocar dentro la carta lo primero será colocar el logotipo muy bien simplemente seleccionamos el logotipo y lo colocamos aquí recuerden que ya tenemos que tenerlo listo ahora si les pasa esto simplemente le dan clic derecho aquí en el centro sin sin dejarlo de sin deseleccionarlo perdón y vamos a decirle orden traer hacia delante de página correcto vamos a reducirlo un poco para darle un poquito más de espacio aquí recuerden el logo realmente no es tan importante en este tipo de este tipo de elementos ya que es un elemento más que todo para consulta de los clientes y demás correcto pero bueno ahora la vamos a vamos a crear algunas pequeñas algunos pequeños lujitos dentro de la dentro de la carta vamos a decirle clic por aquí y vamos a decirle clic por acá para quitarle si nos damos cuenta le quitamos todo lo que es el color interior control z para regresarlo al centro muy bien y lo siguiente que haremos será descombinar esto para crear un par de un par de cositas correcto como lo haremos simplemente vamos a la herramienta de forma correcto y vamos a descombinarlo por aquí tal vez le decimos por aquí correcto doble clic por acá bien y finalmente decimos doble clic por aquí correcto ahora lo que lo que haremos será lo siguiente le decimos clic por aquí le decimos descombinar que pasa que al momento de hacer eso fíjense ya tenemos una una línea suelta descombinada ahora vamos a hacerle como una línea aquí para resaltar un poquito el logo aunque sea tan pequeño no simplemente arrastramos por aquí y justamente la soltamos aquí que es la línea una línea de contorno correcto perdón una línea guía bien ahora nos seleccionamos que esté seleccionada esta ficha que dice encajar en línea guía para que al momento de seleccionar aquí con la herramienta forma podamos encajar esa línea en la línea guía y que quede perfecta correcto vamos a correr luego un poquito más hacia arriba para que no se mezcle con la línea tal vez por aquí bien ahí está bien bien ahora vamos a descombinarle vamos a hacer algunas otras cositas simplemente le damos clic por aquí vamos a decirle doble clic por acá para eliminar la línea y vamos a bajarlo un poquito no queremos que se vea tan tan pegado ahí y vamos a combinarla tal vez por aquí para separarla ahora si nos damos cuenta dentro de la carta dentro de todos los elementos que van en la carta tenemos varias cositas tenemos digamos cuatro grandes áreas que que van a ser de muestra de todo lo que es todo lo que es nuestra información no tenemos el área de comidas tenemos el área de los cocteles las sodas y las bebidas correcto bien que esas áreas las vamos a distribuir en todo este pequeño espacio bien ahora lo siguiente será seleccionar la parte de comida vamos a decirle clic por aquí bien y vamos a posicionarla por aquí vamos a disminuirlo un poco para que no se vea tan tan grande correcto y vamos a colocar una fuente tal vez un poquito un poquito más interesante puede ser esta correcto correcto bien muy bien posicionamos mejor la fuente para que quede ahí y vamos a empezar a colocar los elementos de la carta que van a ir representados en todas las comidas que tienen no todas estas que están acá y las imágenes que corresponden a estas que están acá son cinco elementos en total así que haremos como primera medida los círculos vamos a decirle clic por acá y arrastramos con control hacemos el círculo perfecto muy bien y ahora simplemente le hacemos clic por acá y vamos a posicionarlo tal vez por aquí tal vez un poco más pequeño vamos a darle clic aquí para para poder ver el círculo aquí no lo que estamos haciendo lo que estamos trabajando muy bien ahora que tenemos tenemos el círculo ahí vamos a posicionar lo que es el texto para que vayamos digamos distribuyendo todos los elementos dentro de la carta aquí tenemos el texto por ejemplo el primer plato es este que va y vamos a ponerlo por acá correcto si ustedes tienen en el digamos todos estos archivos en word para crear un digamos una caja de texto como ésta simplemente seleccionamos la herramienta de texto y hacemos la caja la creamos desde cero así y así podemos empezar a escribir o podemos copiar directamente el texto ahí en la caja de texto correcto yo ya tengo eso listo aquí para ahorrarnos un poquito el digamos la fatiga del del de digitar todo esto pero vamos a hacer una cosita muy interesante como nosotros creamos estas de estos dos elementos después de esto eso quiere decir que están arriba en la capa para evitarnos a traerlos todos a la capa frontal simplemente vamos a seleccionar todo junto todo junto por acá y le decimos clic derecho le decimos orden y le decimos hacia adelante página con eso nos evitamos estar trayendo todo hacia delante de página correcto muy bien una vez que lo tengamos listo vamos a darle otro texto a esto para que no se vea tan digamos tan plano correcto tal vez este texto muy bien correcto ahí lo tenemos listo vamos a reducirlo un poquito y vamos a acomodarlo aquí ahora podemos hacer una línea aquí para que se vea más interesante simplemente seleccionamos la herramienta puede ser esta mano alzada le decimos clic por acá y con control le decimos clic por acá correcto ahora simplemente lo que haremos será lo siguiente si queremos que esta línea adopte todas las opciones de esta línea simplemente tomamos la herramienta selección le decimos edición copiar propiedades de y seleccionamos tanto la pluma de contorno como el color de contorno le decimos ok y nos muestra esta flechita a la que vamos a seleccionar acá con eso esa línea se nos va a revelar de esta manera está un poco gruesa así que lo podemos hacer un poco más pequeña correcto más delgadita puede ser por allí o tal vez por ahí bien ahí me gusta muy bien una vez que la tengamos lista posicionamos mejor esto por aquí y démosle esta fuente démosle esta fuente vamos a decirle clic por acá y le decimos esta fuente correcto vamos a ponerla por acá vamos a tratar de alinear todo bien para que quede perfectamente alineado reduzcamos un poquito el precio que está por aquí y listo ahí tenemos ya la primera digamos la primera el primer texto el primer digamos el primer plato correcto ahora tenemos que colocar esta imagen dentro de un power clip para este círculo simplemente seleccionamos el círculo le decimos objeto power clip situar dentro del contenedor y lo ponemos por acá bien una vez que lo tengamos allí simplemente vamos a darle control clic para acceder a las opciones de power clip para reducirlo un poco y que se vea mejor ese plato muy bien clic derecho finalizar edición de power clip y ahí tenemos justamente ya el primer plato posicionado no bien ahora seguimos vamos a decirle clic por acá perdón encerramos acá y vamos a arrastrarlo hasta por acá le decimos control y sin soltar de clic izquierdo presionamos el clic derecho para hacer una copia de eso ahora vamos a meter esto en un power clip de esta digamos de esta fotografía pero antes tenemos que sacar esta simplemente le decimos clic derecho extraer contenido y le decimos suprimir si nos damos cuenta el círculo ya conserva la opción del power clip por lo que nosotros simplemente vamos a arrastrar podemos cogerlo justamente del centro por aquí y arrastramos hasta el centro más o menos por acá para que ya nos quede más o menos en la posición que queremos correcto ahora sí control clic y podemos reducirlo un poco para que se vea todo el plato completo no se vea bien sea interesante clic derecho finalizar edición y ya tenemos el segundo plato posicionado y vamos a copiar todas las propiedades de ese plato es decir lo que lo que lleva vamos a ponerlo por acá y vamos a hacer algo muy sencillo simplemente seleccionamos esta de acá seleccionamos todas estas todo este texto correcto y seleccionamos este texto y le decimos clic por aquí y vamos a ponerle la fuente que lleva ese texto si lo que queremos es copiar directamente el tamaño de la fuente todo lo demás lo vamos a decir edición copiar propiedades de y agregamos agregamos el relleno y las propiedades del texto ok y seleccionamos por acá muy bien ahí lo tenemos listo ahora debemos alinear el texto como lo hacemos vamos a decirle clic por acá clic por acá y le decimos objeto alinear y distribuir y le decimos alinear con el borde superior con eso ya se nos alinea perfectamente eso lo vamos a hacer también con el texto seleccionamos el primero y el segundo correcto recuerden que si yo quiero alinear este texto que este texto se mueva hasta la parte de arriba y se alinee con este debo seleccionar primero el que quiero alinear y luego sobre el que quiero hacer la alineación correcto ahora objeto alinear y distribuir y le decimos borde superior correcto una vez que lo tengamos listo vamos a separar esto por aquí le damos otro contexto ahorita ahora alineamos vamos a alinear con este de acá correcto seleccionamos acá shift seleccionamos acá objeto alinear y distribuir alinear esta vez con el borde inferior y ahí se nos va a posicionar correcto lo corremos un poco y seleccionamos estas dos cositas y la vamos a correr un poco para acá para que entre bien y vamos a decirle clic por acá control d para hacer una copia y vamos a perdón control z vamos a correrla para acá con eso ya tenemos la línea perfectamente ahí lista no bien vamos a correr un poco ya que se vea mejor tal vez este combo la vamos a poner en esta fuente que está acá vamos a decirle clic por aquí y vamos a seleccionar la fuente para que sea un poquito más interesante no tal vez un poquito más grande y que se baje un poco por acá correcto eso me parece bien me parece interesante así bien tenemos ya listo esa parte y vamos a continuar con esos con estos tres platos correcto simplemente seleccionamos por aquí le decimos control d bajamos correcto clic derecho extraer contenido eliminamos y así podemos posicionar directamente la imagen aquí y bueno tengamos en cuenta lo siguiente si yo la tomo de cualquier lugar la tomo así y la coloco encima tengo que asegurarme que el clic de que el mouse o sea es decir de que el cursor del mouse esté por dentro del power clip para que haga la acción del power clip si lo dejo por fuera pues no me la va a colocar correcto ahora control clic y vamos a reducirlo un poco para que no se vea tan tan ajustado ese ese plato corremos un poco por acá correcto bien clic derecho finalizar edición de este nivel bien lo siguiente será copiar el texto esto es una cuestión ya de tener todo preparado para que digamos para que ahorremos bastante tiempo en lo que estamos haciendo no vamos a copiar directamente las fuentes clic por acá y le decimos shift esto lo podemos hacer con todo junto ya yo lo estoy haciendo acá para que ustedes lo puedan ver más detalladamente pero lo podemos hacer todo directamente a ver de hecho creo que podemos hacerlo pero vamos a hacerlo directamente así para que no haya ningún inconveniente y lo podamos las personas que vean digamos que continúen viendo el vídeo más adelante no tengan ningún inconveniente ahora le decimos edición copiar propiedades de podemos seleccionar todo y le decimos clic por acá y ya tenemos listo ahí esto correcto si nos damos cuenta todos los platos se llaman kebab así que no hay ningún inconveniente con eso ahora simplemente le decimos clic por acá y vamos a seleccionar es más vamos a decirle que copie las propiedades de este texto de aquí edición copia las propiedades de ok y copiamos acá y así lo posicionamos bien por aquí le decimos clic por acá control d y bajamos para copiar esa línea que está representando ahí correcto ahora vamos a posicionar mejor el valor el precio y listo ahí tenemos ya la siguiente correcto vamos a seleccionar nuevamente el círculo con control lo hacemos imantado correcto y de una vez vamos a decirle clic derecho vamos a decirle perdón clic derecho no control d directamente para copiar el tercero correcto y después nos encargamos de organizar todo eso correcto clic derecho por aquí extraer contenido suprimir clic derecho extraer contenido y suprimir para tener ya listo esos dos power clips ahí correcto ahora simplemente seleccionamos aquí y posicionamos acá bien perfecto lo mismo para ésta seleccionamos aquí y posicionamos correcto clic perdón control clic perdón y vamos a reducirlo un poco muy bien tal vez si la posicionamos en el centro si queremos cubrir ese pequeño espacio simplemente le decimos control d y arrastramos para acá para cubrir ese pequeño espacio clic derecho finalizar edición y así tenemos todo el plato listo dentro del dentro del power clip bien ahora seleccionamos por acá y posicionamos el texto y seleccionamos por acá y posicionamos el texto nos damos cuenta que ese texto se está saliendo un poquito por lo que podemos violar algunas reglas aquí no podemos reducir un poquito acá porque tenemos demasiado espacio podemos simplemente hacer esto y reducirlo un poco bajar un poco por acá y posicionar mejor todas estas cositas para que sea mejor y además que nos dé un poquito de espacio para colocar los tres platos no ahora bien seleccionamos por acá también seleccionamos esto y le decimos edición copia de propiedades de podemos dejarlo así y vamos a copiar todas estas propiedades como ésta no tiene descripción simplemente lo colocamos acá y vamos a copiar la línea control d y la ponemos por aquí correcto muy bien podemos colocar esto por acá para que se vea interesante y le decimos clic por acá nuevamente edición copiar propiedades de y podemos seleccionar este de acá correcto muy bien posicionamos el el valor al cual podemos alinearlo con este es decir clic acá shift y clic acá correcto le decimos objeto alinear y distribuir con el borde inferior bien ahí lo tenemos posicionado tal vez podríamos bajar un poquito ahí es una cuestión de que vayamos jugando un poco con el orden de las cosas que tenemos acá simplemente seleccionamos todo esto por acá y vamos a bajarlo a dejarlo por acá bien lo mismo clic derecho por acá perdón clic y shift y clic por acá correcto edición copiar propiedades de aquí y seleccionamos cualquiera de estos con lo que ya copiamos directamente el texto no si lo queremos alinear realmente podemos hacerlo de la siguiente manera para no estar directamente yendo al comando de alinear simplemente tomamos una línea guía y bajamos acá alíamos acá correcto lo mismo para para el texto inferior y es una cuestión como les dije de cómo quieran trabajar ustedes acá simplemente ahora vamos a arrastrar por acá con la tecla control presionada y clic izquierdo clic derecho y podemos hacer una copia directamente correcto ahí está bien vamos a reducirlo un poco así y clic por acá perdón control z clic por acá y vamos a arrastrarla hasta aquí aquí si tenemos que ir directamente edición copia propiedades de ok y aquí correcto una vez alineado podemos alinearlo otra vez así simplemente vamos acá y alineamos acá muy bien ahí está bien perfecto ahí ya tenemos los platos listos todavía podemos dejar un poquito más de aire entre los platos para que no se vean tan tan juntos no tan 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 apiñados ahí correcto bien listo ahí está bien ahora vamos a quitar esa línea guía le decimos edición seleccionar todo líneas guía suprimir una vez que lo tengamos ahí listo vamos a ir a la parte de cocteles que va a ir en esta parte de acá distribuido y tenemos acá vamos a eliminar esto por acá y vamos a poner los cocteles vamos a colocarlos por aquí y vamos a ir colocando el texto y a la vez creando lo que son las copas y demás para los cocteles correcto bien lo primero que queremos será seleccionar el texto del título y vamos a darle la fuente que tenemos por acá esta fuente correcto podemos colocarla por acá es más ya aquí podemos jugar un poco con él con los textos yo lo dejaría ahí pero bueno ya ustedes es la elección suya para que puedan realizar bien este ejercicio podemos colocar por aquí tal vez alineado un poco con con estas dos acá y vamos a empezar a colocar los cocteles correcto bien el primero es este que tenemos acá vamos a hacerla directamente todas las todas las digamos todas las copias de estos estos nombres estos textos para que no salga tan tedioso se seleccionamos por acá con shift seleccionamos por acá correcto shift seguimos seleccionando por aquí correcto ahora le decimos edición copiar propiedades de ok y seleccionamos por aquí con eso tenemos todo ahí nos faltó eso por acá simplemente vamos a seleccionar por aquí y lo mismo edición copia de propiedades de ok y podemos seleccionar por acá eso con la intención de que ahorremos tiempo y pues vayamos trabajando de manera más fluida ahora seleccionamos el primer cóctel y lo vamos a colocar por acá correcto pero se ve un poco aburrido no es esa digamos el simplemente el texto ahí colocado y demás vamos a copiar un poco vamos a copiar esta línea control de se sigue viendo un poco un poco aburrido no vamos a crearle un pequeño vector que represente el cóctel justo al lado no vamos a correr un poquito esto por acá bien vamos a crear una copa y un vaso que van a representar el vector que tenemos ahí no correcto como lo haremos vamos a vamos a crear primero la copa correcto vamos a seleccionar la herramienta Bézier y vamos a seleccionar aquí y vamos a empezar a dibujar esa copa clic por acá clic por acá no es necesario ser un dibujante experto para este tipo de cosas porque no es necesario le damos clic por acá clic por acá y sostenemos correcto con control tal vez y podemos colocar por aquí bien vamos a hacerle clic por aquí con control hacemos la línea perfecta si nos damos cuenta bien ahí tenemos la copa y vamos a darle clic por acá y clic por acá correcto arrastramos un poco y clic por acá no la vamos a cerrar para darle un poquito de juego a algo interesante que vamos a hacer que vamos a darle clic por acá vamos a reducirlo un poco por aquí y tratar de acomodarlo un poquito que no se vea tan tan disparo no correcto tal vez la copa puede ser un poco más ancha para que se vea mejor no vamos a darle clic por aquí bajamos tal vez si ya podemos darle doble clic por acá para eliminar ese ese nodo correcto ahora bien vamos a darle una línea más gruesa puede ser por aquí tal vez un poquito más no tanto no tanto por aquí muy bien ahí está bien bien ahora lo siguiente que haremos será darle clic por aquí correcto y ahí tenemos la copa la copa ya lista no vamos a decirle clic por acá en la herramienta de ser vamos a crear un segundo digamos un segundo podemos hacer lo siguiente vamos a seleccionar la copa correcto herramienta de ser le decimos clic por acá y creamos como esta digamos esta curva que nos va a permitir crear digamos ese efecto de que la copa tiene su volumen ¿no? y le vamos a crear el líquido a la copa ¿cómo? clic por acá y vamos a crear el líquido de esta manera simplemente hacemos clic por acá arrastramos un poco clic por aquí correcto tal vez un poco menos por aquí y hacemos lo siguiente ahí sí aquí si cerramos le damos clic por aquí y doble clic para que se vea así de interesante muy bien ahora vamos a darle un color este es el el cóctel blue balloon por lo que obviamente es azul así que vamos a darle un color azul bien tal vez este o tal vez un azul clic sostenido por acá para revelar un poquito más de de colores por acá tal vez un color como ésta simplemente le damos clic ahí y clic derecho acá para eliminar la línea de contorno ahora vamos a mandarlo hacia el fondo ¿no? o mejor vamos a enviar esta línea hacia el frente clic derecho por aquí en la línea orden enviar hacia adelante de página y ahí tenemos la copa ya con el con el líquido a la cual le podemos hacer un par de efectos porque no simplemente una vez que tengamos la copa podemos aplicarle algunos efectos pero vamos a crear primero el vaso que va al lado de la copa correcto vamos a seleccionar por aquí bien y vamos a crear un rectángulo que llegue más o menos hasta por acá le decimos clic a la herramienta de forma vamos a decirle control q para convertir a curvas le decimos clic por acá y le decimos curva muy bien clic por acá y le decimos control para que no la gimante bien correcto y vamos a hacer lo contrario acá clic por aquí curva y subimos un poco nos seleccionamos de que se vea más o menos parecido no es necesario ser extremadamente precisos para esto y lo que haremos será lo siguiente vamos a decirle clic por acá le decimos clic por aquí correcto y arrastramos desde acá hasta por aquí muy bien una vez que lo tengamos ahí podemos decirle a la herramienta de forma eliminamos este nodo y corregimos un poco para que no se vea tan disparo bien una vez que lo tengamos ahí podemos ir abajo correcto y decirle clic por acá control d para duplicar esta línea se la ponemos acá para simular el fondo del vaso recuerden estos vasos tienen como ese fondo que es un poquito más grueso que la parte de arriba para que el vaso no se no se vuelque no ahora lo que haremos será lo siguiente vamos a decirle clic por acá control d y empezamos a reducir un poco vamos a crear el líquido del vaso correcto subimos un poco por acá clic en la herramienta forma seleccionamos todo esto y bajamos perdón seleccionamos los dos los dos nodos y bajamos con control para que el vaso no esté tan lleno no ahora vamos a copiar esta línea control d y empezamos a bajar aquí con lo cual vamos a disminuirle el tamaño con shift siempre utilicen shift y control para hacer este tipo de cosas y ahora seleccionamos por acá y le damos el color que tenemos acá como edición copiar propiedades de relleno podemos quitar estas dos cosas y le decimos clic por acá o aquí tenemos que sacarlo acá porque en el momento que hagamos eso nos va a seleccionar esta digamos la parte de arriba no y no queremos eso simplemente le damos clic por aquí edición copia propiedades de relleno o bien podemos directamente copiarlo aquí recuerden que en los en los últimos con el yo esta barra nos sirve mucho para almacenar los colores que vamos trabajando en el proyecto no clic por aquí clic por acá y simplemente seleccionamos estas dos cositas y le vamos a quitar a no perdón solamente esta le quitamos la línea de contorno y esta línea se la vamos a colocar en un azul un poquito más tenue puede ser esta clic derecho por acá bien ahí está bien correcto seleccionamos estas esta línea con shift seleccionamos la otra y con shift seleccionamos esta ahora vamos a darle el grosor de esta línea de acá simplemente le decimos edición copia propiedades de quitamos el relleno seleccionamos color de contorno y pluma de contorno ok y aquí y tenemos el vaso ya listo podemos ampliar un poquito aquí para que esas líneas entren y subir un poquito más esto por acá bien tal vez subir un poquito más por acá y se vería bien ya ustedes pueden adornarlo tal cual como ustedes quieran pueden digamos explorar un poquito cómo cómo crear más estos estos vectores directamente clic por aquí vamos a ahorrar para que puedan ir trabajándolo mejor no vamos a darle un pequeño degrade a esto para que se vea no se vea tan plano simplemente seleccionamos acá vamos a ir a la herramienta de degrade la tenemos por aquí correcto al bote de pintura y vamos a bajarlo un poco y vamos a colocarle un color más un azul más clarito para que se para que se vea interesante no sea tan plano no lo mismo para esto seleccionamos por aquí a ver podemos encerrarlo le decimos edición copia propiedades de quitamos pluma de contorno y color de contorno seleccionamos relleno ok y listo ahí tenemos el relleno listo correcto ahora a los dos simplemente le vamos a seleccionar ok vamos a perdón vamos a evitar seleccionar este y este con qué objetivo que le decimos fíjense presiono la tecla shift selecciono encierro este y luego encierro esto con qué objetivo que al momento de no suelto la tecla shift o al momento de seleccionar todo fíjense lo que pasa yo puedo hacer una selección digamos entre comillas directa dentro de esos dos de esos dos vectores que tengo omitiendo los vectores que acabé de seleccionar correcto con eso puedo decirle control g y tendré esos vectores separados para poder cambiarles el color más adelante porque vamos a hacerlo para todos los cócteles ahora vamos a decirle vamos a encerrarlos y le decimos control d y vamos a posicionar los por acá bajamos el tamaño bien vamos a eliminar esto para que para que conservar el tamaño el tamaño de esto correcto de este texto de acá vamos a ir por aquí y lo seleccionamos y le decimos clic izquierdo y clic derecho con eso los tenemos los dos seleccionados correcto muy bien ahora ya tenemos todo posicionado acá vamos a correr un poco por acá esto para que sea más que cómodo y vamos a ir con el siguiente cóctel que es éste que está acá correcto rose vamos a darle clic por acá y suprimir vamos a posicionarlo bien tal vez ahí le decimos clic por acá control d y corremos bien vamos a seleccionarlo todo para que para para que el cóctel quede bien ahí no vamos a darle el color esta vez el rose por lo que vamos a darle un color rose a éste vamos a darle clic encerramos todo y le decimos control d vamos a posicionarlo por aquí tal vez por acá mejor por acá para trabajarlo mejor muy bien bien ahora seleccionamos por acá está bien ahora seleccionamos la herramienta de bote de pintura damos clic aquí en uno de los nodos de color y vamos a darle un color aquí por ejemplo este y tal vez acá en el fondo un color un poquito más fuerte para que se vea interesante y lo mismo para éste correcto vamos a fíjense como como haremos aquí tenemos una situación no piense de cada vez que seleccionó selecciona la parte de arriba porque obviamente está encima no y quiero seleccionar la parte de abajo pero resulta que tengo esta línea que no la quiero digamos le quiero a otro color simplemente seleccionó la línea de esta manera encierro sólo la línea tecla shift y encierro las dos con eso sólo sólo voy a seleccionar la que la segunda que seleccione no que encerré perdón y le decimos edición podemos directamente para que para que ponernos con eso no sé si directamente le damos el color rosado bote de pintura control para que se haga perfecto seleccionamos el nodo de la parte de abajo y le damos este color ya podemos acomodarlo según queramos y a esta línea le damos un color clic derecho por acá tal vez está demasiado fuerte tal vez un color así se vería bien tal vez o mejor simplemente le doy clic sostenido por acá bien ahí me parece perfecto correcto encerramos todo como ya lo terminamos de trabajar y vamos a posicionarlo justo aquí corremos un poco el texto para que se vea bien y vamos con el siguiente cóctel que es este gin and tonic muy bien vamos a posicionarlo por acá este gin and tonic es más o menos gris así que vamos a hacer lo mismo simplemente seleccionamos por acá encerrándolo porque lo encierro nuevamente explico yo sé que tal vez puedo ser un poco intenso con eso pero es bueno dejarlo claro para que para que se entienda porque lo encierro en vez de seleccionarlo directamente porque tengo una capa encima que es la de las líneas si yo simplemente voy a seleccionarlo me va a seleccionar la parte de arriba entonces lo mejor es encerrarlo para hacer una una selectividad ahí bien ahora tenemos el líquido correcto vamos nuevamente al bote de pintura esta vez simplemente seleccionamos el primer nodo de color y le damos un gris tal vez por aquí el segundo no de color y le damos un gris un poquito más de nuevo por acá bien lo mismo para esto como hacemos encerramos shift y volvemos a encerrar para que solo me seleccione la segunda cosa que he encerrado no le damos el color con la herramienta de relleno interactivo clic por acá color aquí y clic por acá perdón nuevamente encerra perdón ahí me equivoqué me equivoqué al momento de seleccionar nuevamente y por acá y tenemos un color un poquito más tenue a esta línea vamos a darle un color tal vez así clic derecho perdón y vamos a encerrar los dos vamos a vamos a decirle control d para dejar una copia por ahí por si la necesitamos más adelante control g colocamos por aquí y colocamos todo esto por acá muy bien ahí tenemos que se solapa ese el texto así que lo que haremos será poner arriba lo que es gin and tonic perdón lo que es cocktail cocktail y vamos a ponerlo por acá bien muy bien hasta ahí vamos perfecto vamos a ir arreglando unas bajas de cositas no le decimos clic por acá control d arrastramos con la tecla shift y lo hacemos que se imante vamos a bajarlo un poco ya saben si queremos alinear directamente aquí sin las opciones de alineación simplemente vamos a tomar una línea guía para que sea más rápido pero recuerden siempre utilizar shift y control para que se imante y conservemos la simetría no conseguimos todo el orden bien ahora el valor de esto es este y simplemente lo vamos a colocar por acá yo diría que le podemos colocar a los valores el color como del el color de la digamos del trago no de lo que es la el líquido para que se vea interesante no para que no se vea tan plano vamos a seleccionarlo por aquí y tal vez un azul como este siempre tratando de conservar que los colores estén bien bien contrastado con el fondo para que se vea bien correcto vamos a posicionarlo por acá y finalmente vamos a posicionar esto por acá aquí podemos violar un poco esa regla por lo que el texto es tanto no bien ahora ya tenemos listo ahí la parte de cócteles ahora vamos a dividirlo un poco de la parte de sodas que es la que sigue son esta de esta zona que está por acá correcto o se me olvidaba una pequeña cosita aquí tenemos este este logo que es el que habíamos seleccionado para que vamos a darle control de vamos a posicionar le vamos a ponerlo encima de las copas le decimos clic por aquí orden hacia delante de página y vamos a reducirlo de tamaño con shift con el objetivo de colocarlo en los vasos para que digamos se vea ahí tal vez en la carta final no se vea mucho pero son cositas que los clientes les gustan a los clientes les gustan esos pequeños detalles control de por aquí muy bien control de y ya tenemos por aquí esto tal vez lo bajamos un poco por acá y este lo bajamos tal vez un poquito por aquí también bien así me gusta y vamos a bajar un poco esto porque quedó un poco más arriba que los demás bien ahí tenemos todo listo y vamos a para la parte de sodas vamos a dividir la de la parte de arriba ya vamos a decirle clic por acá clic en la herramienta de forma y vamos a decirle doble clic por aquí correcto una vez que lo tengamos ahí le decimos otro doble clic por acá y vamos a decirle clic y le decimos descombinar con eso al momento de darle doble clic simplemente vamos a arrastrarla de esta manera pero vamos a colocar una línea guía que nos va a servir para qué podemos guiarnos no para que se vea por aquí lo podemos guiar bien ahora tenemos un espacio de que está un poco un poco mal usado no mal pero desaprovechado podemos simplemente tomar por acá tal vez por aquí utilicemos una línea guía para hacerlo perfecto recuerden que aquí nos gusta hacer las cosas de manera lo más simétrica posible una nueva línea guía por aquí y simplemente lo ponemos por acá correcto ahora vamos a decirle vamos a traer el texto tomamos todo este texto y lo ponemos por acá vamos a eliminar esto y ponemos esto por acá que va a ser el texto final que vamos a trabajar en en la carta correcto bien ahora haremos lo mismo vamos a seleccionar la palabra soda y la vamos a colocar tal vez por aquí correcto o tal vez incluso podemos colocarla por acá para darle un poquito más de dinamismo y no se vea tan plana esa carta clic por aquí y vamos a arrastrarla hasta acá muy bien ahora la palabra soda vamos a darle una fuente un poquito más un más interesante esta la que estamos utilizando acá en los en los títulos bien ahora seguimos ahora que hacemos acá simplemente vamos a quitar todas las líneas guía edición seleccionar todo líneas guía suprimir bien ahora vamos a seleccionar los subtítulos esto por acá tal vez esto seleccionamos por acá por acá muy bien y seleccionamos acá y vamos a darle el texto pero vamos a copiarlo justo con la misma el número de puntos que éstos edición copiar propiedades de quitamos el relleno y ponemos propiedades de texto ok y seleccionamos este de acá muy bien ahora vamos a seleccionar todo esto por aquí y posicionamos la primera la primera soda que va a ir aquí esta soda es de un color amarillo pero vamos a copiar esta línea control d y por aquí muy bien ampliamos un poquitín más el texto para que encaje bien y posicionamos mejor el valor muy bien una vez que tengamos eso listo vamos a ponerle el el cóctel este cóctel es como un color más o más amarillo y vamos a el mismo procedimiento seleccionamos acá encerrando shift y seleccionamos los dos para que sólo selección se seleccione en la segunda selección y le decimos clic en relleno inteligente clic por acá y le colocamos un amarillo el fondo podemos colocarse en un amarillo un poquito más oscuro tal vez un naranja y simplemente le decimos arrastramos y encerramos esta parte de acá edición copiar propiedades de relleno fíjense aquí pasa lo mismo resulta que para los que de pronto no nos recuerdan bien al momento de hacer eso estamos dando en la orden para que nos copia la parte de arriba por eso nos nos quito el color le decimos control z y hay que hacerlo manualmente seleccionamos la herramienta de relleno inteligente amarillo arriba y naranja abajo muy bien una vez que lo tengamos listo encerramos todo control g y se la vamos a colocar por aquí bien tal vez un poquito más cerca de la copa y del vaso para que sea bien muy bien ya estamos ya estamos prácticamente a más de la mitad de la carta bien vamos a ir directamente a copiar este de aquí control d y lo por si lo ponemos por acá ya que el segundo digamos estas sodas esta samarian soda es de color azul así que vamos a seleccionar los dos lo ponemos por acá bien ahora utilicemos la línea guía para guiarnos y alinear mejor los textos correcto alineamos acá alineamos aquí y alineamos acá bien copiamos esta línea clic control d y arrastramos ok ampliamos un poco para encajar mejor y ampliamos un poco acá para encajar mejor también posicionamos mejor el valor muy bien ahora la última soda que es de color un color naranja más intenso y vamos a directamente a darle el color acá encerramos y encerramos las dos clic a la herramienta de relleno inteligente vamos a darle un naranja acá y en la parte de abajo vamos a darle un rojo para que se vea así muy bien un poquito más intenso seleccionamos acá clic herramienta selección perdón herramienta de relleno inteligente clic por acá naranja clic por acá y rojo bien correcto tal vez está vamos a colocarle el rojo bien y tal vez está aquí vamos a colocar la colocarle el naranja bien por aquí ok me gusta encerramos y control g para que no haya problemas encerramos y control g y finalmente colocamos en la última soda por aquí bien tomamos las características de esa soda y la vamos a posicionar una vez que tengamos las líneas ahí simplemente vamos a perdón control z vamos a seleccionar el texto y alineamos bien aquí pues el texto no alcanza hasta acá pero igual hay que ser un poquito coherentes y alinearlo en base a como debería estar alineado bien aquí tenemos una cuestión hay que organizar mejor estas cosas porque tal vez un poquito por acá ya que se sale un poquito el texto por aquí y vamos a tratar de reducirlo un poco el tamaño siempre que lo reduzcamos todo a la vez no vamos a tener ningún inconveniente correcto si reducen el tamaño y esta línea les aparece en rojo quiere decir que hay texto por debajo que nos está mostrando así que deben arrastrarla por aquí y hacer visible el texto fíjense que acá el el punto bajo vamos a eliminárselo para que no tenga ese problema y ya tenemos ahí listo lo que es lo que son las sodas no ahora vamos a ir a la parte final que es lo que son las bebidas no pero bueno démosle un poco más de dinamismo antes de ir a esa parte vamos a decirle edición seleccionar todo líneas guía y suprimimos démosle un poco más de dinamismo tal vez a los nombres podemos colocarles doble clic por acá encerramos podemos colocarle el color correcto para que se vea interesante para que hay un poco más de dinamismo dentro de dentro de lo que es el visual de la carta yo creo que se ve un poquito interesante así recuerden que estamos haciendo una carta colorida una carta digamos que nocturna para fiestas y este tipo de cosas y pues siempre es importante hacerlo hacerlo más lo más brillante posible porque este tipo de cosas se van a ver de noche correcto bien ahora vamos a la última parte que es la parte donde vamos a colocar las bebidas que van a ir acá que esta es esta última parte de acá correcto pero para terminar acá le decimos control d y vamos a posicionar le decimos clic orden hacia adelante página correcto posicionamos bien estos 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 logos acá para que se vean interesantes muy bien lo tenemos listo y ahora vamos a ahora sí a la última parte eliminamos este logo que ya no nos sirve eliminamos esto que ya no nos sirve y vamos a posicionar ya lo que es las bebidas y empezamos por los subtítulos clic por acá shift clic por acá y clic por acá y vamos a darle la fuente que estamos utilizando correcto bien ahora por aquí vamos a posicionar esto por acá seleccionamos todo el texto y vamos a posicionarlo muy bien por aquí esta la posicionamos por acá al igual que esto y este texto lo vamos a poner por acá correcto ahora ya veremos cómo vamos a cómo vamos a distribuir mejor este texto y por último las bebidas sin alcohol correcto ahora lo que haremos será lo siguiente vamos a tomar una línea guía alineamos aquí clic para revelar opciones de rotación movemos el punto de rotación hacia la intersección con la línea y hacemos esto con lo cual le decimos clic por acá y arrastramos la línea justo al comienzo de la primera letra con lo que ya vamos a empezar a posicionar estas fuentes de esta manera para que se vea interesante correcto una forma de hacerlo es crear un un cuadro de texto con esa forma es decir yo puedo crear directamente claro que sería más tedioso debido a que tendría que tener ya el texto en una caja de texto preparado pero yo puedo crear un objeto que tenga esa inclinación y darle darle la forma del texto vamos a posicionar lo mejor ok vamos a arrastrar esta línea clic derecho clic para revelar opción de rotación y imantamos tal vez por aquí más o menos de la misma el mismo grosor aquí la misma separación y vamos a colocar los textos como deben de ir bien correcto correcto al final y listo muy bien ahí lo tenemos casi listo claro lo que les decía muy simple miren digamos que yo tengo este texto ya vamos a representarlo para que para que sea sea ilustrativo no porque la idea es aprender no vamos a representarlo vamos a ir copiándolo y nos vamos a dar cuenta de cómo voy a hacer lo que pues digamos que si ya tenemos el texto en un por ejemplo en un archivo word y lo quiero copiar directamente y no y no y no hacer lo que hice yo ahora que básicamente lo posicione manual ya yo puedo crear una caja de texto simplemente vamos a hacerlo vamos a copiarlo y a pegarlo para que ustedes puedan ver cómo se hace y finalmente vamos a decirle por aquí bien digamos que yo tengo este texto todo este texto está en una sola un solo bloque no de texto yo puedo seleccionar por ejemplo la herramienta de rectángulo le puede ser clic por acá y arrastrarla tal vez hasta por acá muy bien hasta los límites no está fuera de los límites le digo control q vamos a decirle herramienta de forma y vamos a posicionarla aquí justamente para que al momento de crear el texto digamos el el cuadro de texto me tome como referencia esa esa forma y yo pueda crear el texto correcto ahora teniendo ese cuadro podemos darle una línea acá si queremos no es necesario pero para que lo vamos a visualizar bien ahora yo puedo seleccionar la herramienta de texto y decirle por aquí para crear un cuadro de texto una vez que tenga eso listo simplemente lo copio de aquí o del archivo que lo tenga y lo pongo por acá y le digo control b y ya ese texto me va a adquirir esa forma la única desventaja de eso es que no tengo mucho control sobre eso no por lo que la forma tiene que tener una forma específica y todo ese tipo de cosas ya podría empezar como a corregirla por acá para tener un poquito más de de libertad pero fíjense que es un poco un poco difícil de controlar no así que ahí les dejo eso para que puedan ir practicando y yo lo voy a posicionar digamos que de la manera manual le llevo control k para separar todas esas digamos todos esos textos y empieza a posicionar los textos de manera que yo puedo pasarme de la línea y no tener problemas con eso puedo digamos que modificarlo de una forma mucho más detallada y para finalizar colocamos por aquí muy bien y tenemos vamos a finalizar dándole unas pequeñas unos pequeños cositas por acá la carta le damos vamos a eliminar estas líneas que no nos sirven para nada y creamos unos círculos tal vez unos círculos muy pequeños le damos el color que estamos utilizando el morado y le quitamos la línea de control no por acá con clic derecho y vamos a posicionarlo por acá en las terminaciones de las líneas para que esas líneas no se vean tan 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 planas ahí no vamos a clic izquierdo y clic derecho a la vez recuerden clic izquierdo arrastro y le doy clic derecho a la vez para copiar lo arrastro sin soltarlo le doy clic derecho y listo ahí tenemos la carta lista para su impresión y con este digamos con ese truco visual que nos permite que sea una carta un poquito visualmente un poquito más grande ya es una cuestión de que empiecen a explorar los detalles de cómo posicionar mejor los elementos en la carta y nada más chicos espero que les haya gustado este vídeo no olviden no olviden darle like no olviden suscribirse si les gusta el contenido de este canal porque vamos a estar subiendo más contenido y nada nos estamos viendo en un próximo vídeo chicos chau chau chau